La Fundación FETA está guiada por su visión que es transformar la realidad de los sectores vulnerables de nuestra comunidad, generando igualdad de oportunidades para lograr una sociedad más justa y fraterna. Para ello, desarrolla proyectos de promoción social y actividades educativas formales y no formales, productivas y solidarias. Nos gusta representar a FETA como un árbol que se encuentra sostenido por sus raíces, que son los valores que abrazamos. La educación formal y no formal, el trabajo como medio para el desarrollo y la realización de la persona y el servicio solidario como servicio a la comunidad. Este árbol recibe el agua vital de distintas vertientes, el trabajo en red, la articulación público-privado, el voluntariado y el padrinazgo, que mediante su aporte económico permite concretamente que muchos niños y jóvenes tengan acceso a una educación de excelencia. FETA se manifiesta en cinco líneas de acción que son los frutos de este árbol. Del corazón a las manos, brindando acción social directa, asistiendo a familias carenciadas. De la tierra al trabajo, desarrollando diversas producciones vinculadas a la educación en el establecimiento agropecuario Campo Santa María. De la semilla a la familia, fraccionando, envasando y vendiendo alimentos no perecederos. Del taller al futuro, que engloba toda la educación no formal con actividades educativas, productivas, para niños, adolescentes y adultos. Y por último, la línea que quizás es la más visible, del aula a la vida, que hoy se materializa en los niveles inicial, primario y agrotécnico del Instituto Padre Domingo Viera. Nuestro lema institucional es una misión muchas manos, y por eso nos llamamos Efetá, que significa Ábrete. Un llamado a abrirse al otro, a sus necesidades, a su servicio, a su educación, a su trabajo, a su vida. Asomate. Vos podés formar parte de este sueño.